Hola, ¿qué tal? Hola. Bienvenidos a Draval Lettering. Hoy os vamos a enseñar las últimas compras que hemos hecho de papelería, scrap y esas cosas. Bueno, la primera parada de ayer fue en Abacus y bueno, simplemente compramos este perforador que al final no me ha servido de nada porque lo quería para el nuevo Bullet Journal, que si me seguís por las redes sociales ya sabréis que será de anillas y tal. Y bueno, no me gusta porque hace la separación del folio y el agujero demasiado grande. Al final voy a utilizar la Cropaline, así que lo compré pero no me hace papel. Bueno, la siguiente parada fue Carlin de la Calle La Paz, ¿vale? Que nos gusta mucho ir allí porque van trayendo cositas y tal. Y enseña, enseña todo lo que compramos. Y compramos bastantes cosas, ¿vale? Aunque esto no fue todo de ayer sino que de otras veces. Casi todo, menos estos dos. Que bueno, estos dos rotuladores son los Tombow, uno es el 990 y el 992 el otro, que son como tostaditos claritos, unos más claritos que los otros. Ideales para ahora. Sí, la verdad es que tenía ganas de tener un color así. No sé quién lo pensó. Ya te lo dije yo. Yo me compré este rotulador, es un Pilot G1 en color plata porque ya tenía el dorado, que lo compré también hace poco, y la verdad es que me encanta. Este es dorado pero sin dejar purpurina. O sea, después se seca, tú lo tocas y no te dejas el leo lleno de tinta. Y tampoco suelta mucha tinta. Entonces me encanta y lo recomiendo mucho. Así que luego me compré, ayer me compré el plateado que ya lo he probado y lo mismo. Me gustan mucho los dos. ¿Y cómo dices que se llaman? ¿Los Pilot qué? Pilot G1, Silver y Gold. Pues eso. Luego, yo soy un maniático un poco de los Pilot GTEC C4, que me gustan mucho porque son el 0.4, entonces son muy finitos, el grosor es muy finito, y por mi manera de escribir y tal, pues me van genial para el bujo y para el bujo, básicamente. Y ya por último, compré este lápiz Stadler, que es blanco, para las hojas en negro, este lettering que estoy haciendo ahora, pues quiero hacer algunas laminillas, algunas cosas con el fondo negro y el lápiz blanco. Así que ya os iremos... Buena maravilla. Ya os iremos enseñando por Instagram. Cosillas, ¿vale? Esto es que a uno ya no le da más tiempo para hacer más cosas. La siguiente parada ya de vuelta a casa fue pasar por un chino que hay por Alfafar, un centro comercial que hay, bueno, hay mucha cosa comercial por allí, que nos gusta ir porque tienen unos papeles de scrap muy apañados, ¿vale? Este era de relojitos, aunque por la parte de atrás me gusta bastante más, ¿vale? Luego tenemos otro... Sí, ayúdame que estoy muy grande. Luego esto que son pues tipo números, también un poco así, un poco relojero. Sí, números romanos. Números romanos, y bueno, esto detrás es un poco menos importante. Luego por último, pues bueno, este es un poco mezcladillo y tal. Lo que más destacaría es que eso, hay papeles de scrap que están bastante bien de diseño. Sí, hace los 60. O sea, súper bien de precio. Aparte de que, ¿para qué lo quiero? Pues esto es para el próximo bujo que voy a hacer, pues para los separadores y esas cosas, pues por ahí lo voy a intentar meter. Y esto es lo mismo, son unas cartulinas que compré para lo mismo, que valían a 0,20 en el chino ese, o sea que muy bien. Y por último, está esta regla que son círculos, ¿vale? Que lo voy a utilizar, aunque parezca mentira, para hacer círculos en el iPad. Porque la aplicación que utilizo para hacer mis cosas, no puedes hacer un círculo perfecto y a veces hay que hacer círculos perfectos. O sea, que si no son cuadrados imperfectos. Sí, o yo qué sé. Y ya por último pasamos por una tienda que hacía mucho tiempo que no íbamos, pero ya que estábamos allí en el chino este, está cerquita, y fuimos allí, a ver si habían traído algo nuevo y tal. Bueno, algo, dice. Vamos, nos hubiéramos llevado toda la tienda en las cosas de scrap. Y cosas de decoración también. También, bueno. Está apañado. Pues os enseño que compramos un bloc de papeles, que ya tenemos uno igual, pero de otro diseño. O sea, quiero decir, papeles del mismo tamaño y eso, pero de otro diseño. Este pues es muy así de invierno y tal, y nos gustó mucho, así que lo cogimos, nos costó creo que cuatro o cinco euros. Sí, cuatro y pico. Luego, otra cosa que también repetimos, pero lo mismo, con otro diseño diferente, son estas tarjetas de aquí, que son pues más blanco y negro, más rojo, dorado, ¿no? Un poco, sí, marrón. Como muy, le pega más a esta época del año. Lo otro era más flores de colores y esas cosas. Y, bueno, los diseños no son exactamente iguales, ¿vale? Pero lo que son las tarjetas son el mismo tamaño y todo eso. Y por aquí detrás viene todos los diseños que traen. Otra cosa que compramos también, que nos parece que está muy, pero que muy apañado. Son de estos marca páginas magnéticos, que vienen tres y costaban un euro y medio. Una chulada, una chulada. Sí, sí. Sí, era muy baratito, ¿no? Nos pudimos resistir porque están chulos. Que, bueno, para marcar cosas en el bujo y tal, pues nos viene de perlas, porque, sobre todo a mí, me gusta marcar, ya sabéis, el menú, aparte del día en el que estoy. Así que voy a utilizar esto a partir de ahora. Yo también utilizaré porque en mi nuevo bujo no voy a tener cintitas, por lo tanto me va a venir muy bien pues para los distintos apartados que se suelen utilizar habitualmente en el bujo, ¿no? Y ya por último, que fue la repera, o sea, ya cuando ya no teníamos ni un céntimo en los bolsillos, va y me aparece esto. Que esto es una punch board, no sé si algo así, ¿no? Tipo una punch board que es, pues, para hacer sobres, o sea, esquinas, esquinas, sobres, y también puedes hacer pestañas o separadores. Separadores, separadores. Claro, yo lo vi. Del bujo. Y valía 6 euros. Entonces, claro, me pareció... Muy barato. Muy barato, porque normal, un aparato de estos cuesta bastante más. Entonces, pues nada, lo compré y que sea lo que Dios quiera, o sea... Ya os contaremos, porque no lo hemos usado todavía, o sea, no sé que luego sea una caca. Claro, si fuera una caca, también os lo contaremos, ¿vale? Entonces, a ver qué tal... Pero tiene buena pinta. Pues estas fueron las compras de ayer, que la verdad es que cundió mucho. Es de estas que no nos... Es que fue emocionante. Es que fue una... Esas cosas que... Una aventura. Es que a veces... ¿Para qué hacer deporte de riesgo ni nada? ¿Para qué? A veces vas buscando algo y no encuentras. Y ayer, que no buscábamos prácticamente nada, lo encontramos todo. Entonces dice, o lo compro o ya lo pierdo. No se pierde nada. Exacto. El tren pasa una vez y... ¿Qué pasa? Bueno, pues espero que os haya gustado el vídeo, que encontréis aquí muchas ideas y muchas cosas de estas. Y nada, suscribiros al canal, como siempre, es muy importante. Para no perderos ningún vídeo. Por supuesto. Y... Nos vemos. Hasta el próximo. Chao. 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 Chao.